Guatemala Guatemala, feliz que tus aras No profane jamás el verrugón Ni haya esclavos que laman el jugo Ni tiranos que escupan tu faz Si mañana tu suelo sagrado Tu amenaza invasión extranjera Libre al viento tu hermosa bandera O a vencer, o a morir y a amar Libre al viento tu hermosa bandera O a vencer, o a morir y a amar Que tu pueblo con ánima fiera Antes muertos que esclavos serán De tus viejas y duras cadenas Tú forjaste con mano iracunda El arado que el suelo fecunda Y la espada que salva el honor Nuestros padres lucharon un día Encendidos en patrio arrimiento Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Que de patria en enérgico acento Dieron vida a Lidia al Redentor Esto enseña pedazo del cielo En que prende una nube su altura Y hay de aquel que consiega locura Sus colores pretende amanchar Pues tus hijos valientes y altivos Que veneran la paz cual presea Nunca esquivas la ruda pelea Si defiende su tierra y su hogar Nunca esquivas la ruda pelea Si defiende su tierra y su hogar Que es tan solo el honor su alma idea Y el altar de la patria su altar Recostada en el Ande soberio De dos mares al ruido sonoro Bajo el ala de grana y de oro De adormeces el bello que da Ave indiana que vive en tu escudo A la Dios que protege su suelo Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor y el águila real Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor y el águila real Y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala tu nombre inmortal Más que el cóndor y el águila real ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.